Se tiene una verdadera satisfacción para los socialistas de esta provincia el decreto que hoy se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno que permite regularizar la ayuda sociolaboral a los trabajadores de Santana y demuestra el compromiso del Gobierno de Andalucía que el Partido Socialista tiene con Linares y con su comarca y tiene con los trabajadores de Santana. Y en esta tarea sin duda juega un papel fundamental el parlamentario andaluz para la provincia de San y consejero de Economía Antonio Ávila que no ha parado desde que ha asumido las competencias de las dos consejerías en trabajar para que esto sea una realidad.